Hotel Carranza Inn. La atención, el confort y excelente servicio nos distingue. Contamos con 12 cómodas habitaciones con todos los servicios. Clima y ventilador, televisor Sky, teléfono, Wi-Fi en toda el área, amplio estacionamiento y seguridad. Disfrute con su familia del sol y de un momento de descanso al aire libre en nuestra alberca con chapoteadero. En nuestra área de descanso, contamos con un amplio espacio de recreación infantil e ideal para sus fiestas y eventos. Hotel Carranza Inn lo invita a conocer y vivir lo mejor de nuestra región. Reservaciones 01-235-327-4770 y 235-327-4194. Hotel Carranza Inn. Hotel Carranza Inn.